¡Ay, pues resulta que Santiago cumplió su apuesta en encuerarse en el Zócalo! ¿Y ahora? ¡Ay, no era usted! ¿Qué? ¿Con permisito? Ay, no, ¿cómo crees? ¿No estabas perro confiniendo? Ya, ya subo, ¡ey, ey! ¿A Rush? Niño, niño, ya, ya, déjame el lugar. Ni lo escuchas. Ese lugar es mío. Ignóralo, Rush. Nene, bebé, oye, ¿por qué no escucha al perro? Pero él tiene alitas y usted no... ¡Ah, ahora resulta que un perro me quitó mi lugar, caramba! Imagínese primero Rita y ahora el perro. Sí, antes era yo jurado, ya no, porque Rita está ahí y ahora está aquí este perrito, ¿no? Pero él quiere saber las telenovelas. ¡Uy, mire, no se le doy ojo, eh! Ya nada más falta una cosa, que también me quite la paleta. ¡Eso es lo único que me falta! ¡Mira, mira cómo chupa! ¡Ay, a ti sí te doy! ¡Sí te doy! No, si me lo permitieron, sí te doy. Ven, ven, mira, chupa. Mira, ¿cómo me está viendo? A ti sí te doy, chúpale. ¡Oh! ¡No seas nazico! ¡Qué rico! Por lo menos hazme un lugarcito, ¿no? A mí la dices que sí. Resulta que Santiago cumplió su opuesta en encuerarse en el zócalo. Y hasta se tomó una foto. ¿Pero qué creen? ¿Qué? La foto era de mentira. ¿De mentirita? ¿Y saben qué hizo Candice? ¿Qué? Te encargo de distribuir la foto para que todos vieran el yuyuyuyuy de Santiago. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está exhibiendo lo que puede ser suyo? Ay, ¿qué tiene la bebé compartida? Ay, mírala, mírala. ¡Córrele! Casi se iban a besar. Este... ¡Chúpele! ¡No, hoy no! ¡Chúpele! ¡Chúpele la vuelta, ¿no? No, yo le chupo de aquí y usted le chupa de ahí. ¡Háblele! ¡Mire que hoy no tengo muchas ganas, perrito! ¡Gracias! Sí, sí, siempre le quiere chupar. ¿No vieron chicas lengüetotas que le puso ahí la...? Después no venga a decir que yo soy egoísta, que no le quiero dar de mi paleta. ¿Y si me empiezo a transformar en perro? Bueno, no va a haber mucha diferencia. Y de repente... ¡Chúpele! 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 ¡Ay, qué rico! ¿Aquí sabe? Ya siento que te quiero, perro. Parece que me sé al perro. Sus babas son benditas, el perrito. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Como Marisa está enojada por lo de la foto, Santiago le pidió a Candy que lo acompañara a una cena de negocios importantísima. ¿Y qué creen? ¿Qué? Mi Santi presentó a Candy como su novia y se dieron unos besos. Como el que le acaba de dar el señor Virola a mi paleta. Esas fueron las miras. Muy graciosas. ¡Qué bonito beso! ¿En qué te perdiste? Pero, a ver, ¿estaban soñando o qué? No, ella le hizo el favorcito a mi Santi de irlo a acompañar y hacerse pasar por la novia. Ella le dijo, uno, no besos. Dos, no arrimones. No arrimones lanzados. Cuatro, ¿con qué playera duermes tú, Cecilia? ¿No quieres ser mi esposa? Mira qué bonito aliento traigo el día de hoy. Me aliento a Rush. A puro charal, a morro charal. Aliento a perro. A Rush, pues me lo dejó por la paleta. ¿Usted usa playera para dormir? Sí. ¿Sí? ¿O de cuál? ¿Mata pasiones o de esas? ¿De qué equipo? ¿A qué equipo le va a usted? ¿Qué le importa hacer así? ¿Qué le importa a él? Yo le voy a la selección. Duermo con la de la selección. Ah, mire, usted yo también. Sí, pero yo a usted no se la quisiera sacar. No, pero, y yo a usted, no, no, es que diría, a usted no se la quiero sacar. No se dice así, se dice quitar, sacar, se entiende otra cosa, ¿verdad? Perdón, entonces, perdón por lo que se entienda, no se la quisiera quitar. Ah, me gusta más lo otro, la otra opción, la que dijo... ¿A qué le importa cómo duermo? Pues yo, por si usted quiere, usted ser mi esposa, ya ve que la Rita se está apretando, y está de que no va, no va, no va, siempre me regaña. No, usted vaya y pregúntele a Rita de con qué playera duerme. Bueno, Candy sí se la quiere dejar sacar. ¿Pero qué es ahí? Pues yo para estar como en la novela, porque ese galanzote así acá, y la chava dijo luego, luego... Eso es lo que no entendí, le dijo que primero no, no, se olvida en la escena. No te digo que estaban hablando entre ellos. No te digo que está medio loquita, Candy, como que se le bota la canita. Sí, quiere tener muchos hijos, sí, quiere casarse, sí, espérate. Para que usted se finge, usted también puede ser así conmigo. Ella se está haciendo como que está actuando. No, yo no estoy loca. No, pero si a ella nadie le importó, si se daban un arrumaco y todo, para que usted aprenda. Pero porque ellos están enamorados y no lo quieren admitir. Nada más falta que se salga con su jalada de que, ay, estaba actuando, estaba actuando. Cada vez me está presionando más usted. ¿Saben qué más pasó? ¿Qué? Patricio le reclamó una playera a Beto, el hijo que tuvo con Soledad. Y también le regaló una playera a Chavita. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se enteró de que Chavita es hijo de Candy. ¡Ah, dale! Ya se enteró, Patricio. ¡Apártelo! ¿Están metiendo más problemas, Patricio? ¿Qué le pasa? Pues, ¿qué le pasa? Ya como que está sintiendo algo por la madre de su hijo. ¡Ay, no! ¡Ay, ya bésalo para que te deje de molestarse, sí! ¡Dale un besito! ¡Ah, estaba yo soñando ahorita! ¿Estabas soñando? Sí, soñando. Despiértese. Que tenía una beldad aquí. ¿La beldad oculta sería? No, ¿verdad? No, ¿cuál beldad? Y que volcaba yo así, de repente, como que me daba un beso, así como afrodita o no sé qué era, era algo así como... Que se calle, dice Rush. Sí, sí, cállese. Que usted dice beldad. ¿Qué? ¿Por qué dice beldad? La verdad. Ah, la hermana. Ah, no, no, una beldad, o sea, un monumento, una belleza de mujer. Estaba a mi lado, estaba yo así como... ¿Qué será? ¿Será una premonición? Será que se está intoxicando, me parece. Ah, bueno, pero... Pero yo estoy anonadada de que se hayan besado. Primero dijo Patricia que no quiere ser padre, lo va a buscar todo el tiempo a Beto. Ahora de que no quiere ser padre, encima besa a Soledad. Es que está como confundido, como que trae sentimientos encontrados, no sabe siquiera Alicia. Tú dice que van y besan, entonces todos vamos a decir, estoy confundido y beso. ¿El señor está confundido? A ver, no me parece correcto, porque Soledad va a sufrir, porque Soledad sí, realmente es el papá de su hijo. Aparte, vuelve a Charita. Le encantaría así. Y está enamorado de él. Y yo traigo una confusión ahorita, que no hombre... ¿Sí? ¿Confusión de qué? Mira, es que tú dices que todos los que están confundidos besan a las mujeres y a los que están confundidos. ¿Cuánto son si estás confundidos? Ay, ¿qué creen? ¿Qué? Candy se encontrará cara a cara con Patricio y Alicia. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? Esta noche en Las Tontas No Van al Cielo. Ay, 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 ahora sí se va a poner hueco.